Hola gente, hoy luego les voy a enseñar lo que es la casa de la madre de mi novia filipina Quédense para ver este video para que vean como es Empezamos por esta parte, el plan de bajar los cocos, después les enseñaré un poquito de los animales Y luego, adentro de la casa Miren, aquí es muy común que la gente escala los árboles de coco Y por eso le ponen estas tajadas acá Entonces, estas partes supuestamente es para poner los pies aquí Y siempre es como muy común que la gente está subiendo unos árboles de coco Y parece que lo hacen muy profesional, pero realmente es que tiene un escalón ¿Crees que puedes hacerlo? No No No, yo no puedo porque yo tengo miedo a las alturas Así que yo no puedo Pero, yo no puedo, pero la gente regularmente puede y por eso le pone estas tajadas aquí Creo que está completo, porque debería estar aquí Y no está completo exactamente Aquí hay una, aquí debería haber otro Aquí hay dos Así, hasta que llegas ahí arriba de algo que ya nomás lo giras Y ya, Kai Alan, you listen to mom What? You better, don't bowl Go, Alan, go How many? How many? How many? You shake it alone, you listen You shake it alone, you listen You shake it if it has water already like shaking inside Okay now ma? One more? No? Okay, you're ready Okay, ya logramos bajar un coco Quiero ahora mostrarles el área donde tienen los animales How do you call them? Goats Okay, goats Eh, le llaman en inglés Bueno, primeramente pues los filipinos tienen muchas mezclas de inglés y español en palabras You call it canbing Canbing? Nosotros los que le llamamos chivo yo creo cabras Pero miren, esta es muy, es muy, es muy especial Por dos cosas Primero porque es la más amigable, la más friendly Esta es la más, es la que cuando abres aquí, llegas aquí Es la primera que te saluda, vean, es muy linda ella Yo creo que es femenina o qué? Es femenina Es femenina Pero tiene algo más especial que eso Ella es la única en su tipo, que únicamente tiene tres patitas, vean Tiene tres patitas, no tiene la del lado derecho Miren, no tiene la patita No tiene esa patita Así nació, no es que se la quitaron o algo así Así nació, cuando nació, estábamos muy impresionados Cuando nació, se nos hacía muy raro que había nacido en esta manera Pensamos que era como que la podíamos lastimar o algo así No podía caminar, la teníamos que alimentar con leche así directa de nosotros Teníamos que venir a darle leche todo el tiempo Están pretendiendo que se hace la morrita Y resulta que por eso de que la estuvimos alimentando Ahora es la más friendly Ok, vamos a... Salimos del corral Y vamos hacia... Miren, ven, ahí está, ahí está otra vez Este que viene aquí de un saludo Bueno Esto es para... Aquí tienen pescados Es tilapia Entonces, bueno, prácticamente Esta es una granja totalmente sustentable La gente de aquí puede vivir con lo que tiene aquí sin ningún problema Porque tienen allá un pozo de agua Tienen aquí, pues, el pescado O tal vez me equivoco Tal vez eso no es un pozo de agua Pero en el otro sí tienen un pozo de agua Bueno, en las casas filipinas es muy común que saquen agua del fondo de la tierra Muchas veces la gente cree que porque el agua está verde es menos saludable y demás Y que, uy, qué feo pescado debe haber aquí Pero realmente todo el musgo que toda la planta Todo lo que lo hace verde lo hace más nutritivo, más grande Más proteínas para el pescado Entonces la tilapia que hay acá sale bastante grande Entonces, bueno, vamos por un poquito de comida de este Choco, let's go for a little bit of food of this one Choco, to throw them and to show them how the pilates Ah, bueno, mire Esto es lo que se hace con el coco, mire Ok, esta es la comida de los pescados Nada más se le da una en el día, una vez en la noche Nomás voy a enseñarles con un poquito Porque ya se les dio comida, mire Ahí están los cabrones esperando, eh Pagan la reacción de todas estas pirañas que están aquí ¿Los pueden ver ahí? Vean, un poco Vean Parece que la concentración de peces está más por este lado Entonces vamos a tirarla por acá Vean Vean Estaba pensando construir un arco Y pescar con arco Me llama la atención y creo que aquí es un muy buen lugar para pescar con arco El problema es que hay muchos tilapias de muchos tamaños A mí me gustaría agarrar una de buen tamaño Que por eso se usa la red para pescar en este lugar Pero cuando tienes la red más grande O sea, tienes la red correcta Pues agarras el pescado que necesitas del tamaño que necesitas En cambio pues con un arco o con un anzuelo Pues vas a pescar de cualquier tamaño Y pues no vas a dejar crecer el pez que se necesita Y este es el campo de arroz Donde a mí me gusta mucho caminar a veces En la noche no tanto porque aquí salen serpientes Y pues salgan unas son venenosas Entonces hay que tener cuidado Un montón de campo de arroz Bueno ahora vamos a enseñarles lo que es la cocina La cocina porque la cocina me gusta mucho Porque es como muy padre ver cuando Está como muy tradicional Está muy hogareña Esta es la cocina Regularmente ellos usan este tipo de estufa No usan la estufa que lleva horno abajo Como en México Tampoco usan la estufa eléctrica Como en otros países Países más desarrollados Y bueno Es esta porque como a veces cocina en el puerco Y el puerco necesita llevar mucho tiempo de cocimiento Utilizan esta porque esta gastaría mucho gas Entonces utilizan esta Que es como una estufita bien curiosita Me gusta mucho a mí ver esta porque Es como esto es barro creo Si esto es barro Y tiene aquí esta chimenea Y esta parte también me gusta mucho Porque aquí tiene la señal de que la gallina se aquí Andan todo el tiempo aquí andan a gallinas Y es porque la gallina se meten Y lo hacen Andan haciendo desmadre aquí picando chingaderas Y andan tumbando Andan tumbando estas madres Las tapaderas de las De las estas De las joyas Porque vienen a Vienen a estar picoteando aquí no Y aquí dejan sus huevos Después estos huevos son capturados Y se van al desayuno Esa es la consecuencia de que la gallina se ande por aquí Bueno ahora vamos a comer lo que se preparó Que es el coco molido Con camote Que el camote es amarillo No es como el que nosotros conocemos en México Que es como naranja o rosa me parece No recuerdo Creo que es rosa por fuera pero naranja por dentro Entonces vamos a ver como se come aquí Ok este es el proceso de comer el camote Entonces se come Se pone el El camote Que estaba cocido Y se agarra un pedazo Y se pone aquí Se pega Pero a veces se le pone Sometimes They can put like Sugar right Sugar yeah That's why I'm asking my mom If they put sugar Vamos a agarrar un pedazo De este de aquí He will take my mom No lo vamos a hacer de aquí You call him Se siente mucho el sabor del camote Masarabu Se siente mucho el sabor del camote Maybe they will think No tanto No tanto Como la mezcla del camote Como la mezcla del camote El camote es muy fuerte comparado con el poca ¿Cuál es el camote que tenemos que recordar? Vamos a ir a la La vacuna La vacuna La vacuna Algo que pasa aquí Es que hay muchos perritos Muchos gatitos Aquí hay un bebé Está durmiendo Aquí hay un gatito Está durmiendo Vamos a ver acá Ok, tienen varios tipos de harina Porque depende del tipo de pan Y del tipo de harina Que producen Ellos tienen aquí Estos panes Que son Para los trabajadores Que trabajan en el arroz Más sin embargo Aparte de eso Tienen también La venta de pan Es por eso que tienen este horno ¿Y para el pan? Sí Entonces Tienen este horno Aquí está la mesa donde trabajan Estos se trabajan a la noche Lo dejan Fermentando Por toda la noche Por cel Y Y ya en la mañana vienen Y lo hornean rápido Y sale Sale a la venta Sale a la venta Hey wey Baby Entonces Aquí es donde ellos sacan Aquí es donde ellos sacan Donde tienen las ollas del pan Uy aquí hay pan Miren Saca, saca, saca 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 uno ¿Qué? Open Por dentro Ellos lo llaman pan de sal Esto lo llaman pan de sal Pero es una Pan de sal es una sola palabra para ellos Ellos no sabían Que pan de sal Eran tres palabras Pan de sal Bread of salt Para ellos así lo aprendieron Entonces así lo llaman ellos Pan de sal Y el pan de sal es algo muy conocido Aquí en Filipinas Donde todos los días Si tú oyes esta cornetita Significa pan de sal Ya me lo quiero comer Es un pan que no tiene tanto sabor a sal Pero no tiene No tiene tanto sal Es más dulce que salado Como si fuera una telera Con un poquito de 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 Esto que tiene así como en la parte de arriba Es como polvito del mismo pan tostado destruido Polvoreado Realmente el que se llame pan de sal No es que estés al lado Es que viene una tradición De cuando los españoles estuvieron acá Una larga historia que podrán ver En otros videos de YouTube Busquenla ahí Pero los españoles estuvieron acá Fueron colonizados también como México Y se quedan con algunas palabras en español Ah bueno Otra cosa que también es común acá en Filipinas Es que todos tienen una Como tiendita de De conveniencia Ya vamos a llevar Ahorita no está totalmente terminada Porque Están construyendo Y están Están construyendo y demás Pero bueno Esto es muy común en Filipinas Que tienen este tipo de tienditas Así de conveniencia Tú compras este gato Vas a conseguir otro más gato Porque está panzón Está pregnantado ¿Verdad? Entonces Ya esté Pero sí es muy común eso Como Si ves aquí en Filipinas Y preguntas Sarisaristor Es como tener una cooperativa O una tiendita Así las tienditas Que antes existían en México Que ya no existen Pero bueno Aquí hay un montón Aquí hay una 100 metros para allá Hay otra Y así Hay muchas Hay muchas Ahorita Si vean así Un poco de cosas Así de construcción Por ejemplo Aquí tienen todo el cuarto De construcción Porque Pues porque están Están construyendo Están haciendo la casa De dos pisos Y por eso Ahí es Esta es la cerveza Que toman ellos Esta es la cerveza Que toman ellos Vamos a llamarle Que puede ser como Una Tecate roja Una indio Está bien Me gusta más que la tecate roja Así es como Luce el arroz Es así como Luce el arroz Aquí está En su grano Y cuando abres este Porque tiene como Una cascarita Es cuando Nace el arroz Este es el arroz blanco Aquí adentro Y obviamente Pues para abrir este arroz Ponete a extraer Un chingo de chinos Y pues pones a abrir Arroz por arroz Así como yo lo hice Una por una No es broma Se pasa una máquina Y se recolecta Todo el arroz Después de esa máquina Cuando ya tiene Todo el arroz junto Pasa por otra máquina Ya cuando está Así como en sacos Ya está en sacos Pasa por otra máquina Y esa otra máquina Este lo que hace Bueno Antes de pasar por Esta otra segunda máquina Se seca en el sol Porque trae humedad De la planta todavía Se seca en el sol Y ya estando seco en el sol Ya se pasa a la otra máquina Que lo limpia Y le quita la cascara Pero hasta esa máquina Es color amarillo Como es Hasta antes de esa segunda máquina Es color amarillo Como es Y pues ya de aquí Se saca una horchata Echa el arroz Se hace un buen arroz Ahí con tomate Como el estilo mexicano Así Bueno Ahora les quiero enseñar Esta planta también acá Miren Hay un montón de árboles De banana Y este es uno de ellos Y bueno Pues aquí está Este árbol Este banano Se va a cortar pronto Ahora Algo que ella me comenta Es que quiere que grabe esta flor De aquí adentro de esta flor Nace El banana Look Choco come here Esto se va a convertir En banana Entonces Pero cuando esta flor Está como esta Está como esta flor También hay gente Que la corta Nosotros de hecho Lo hacemos Y pues todo el mundo Los filipinos lo hacen Y se pela toda La flor de banana Hasta que queda El corazón de esto Y eso que queda Ahí el corazón Se parte en pedacitos Muy pequeñitos Muy muy así Como si fuera rallado Como rallador de queso Y eso se cocina Y prácticamente Es sabor a carne Como si fuera carne Puedes hacer hamburguesas Con esto Y el sabor Es buenísimo Y ni siquiera No ocupas ponerle Proco un poquito de sal Porque ya está al lado natural Proco un poquito de sal Nada más Pero luce totalmente Como carne Es increíble La verdad Es una de mis primeras favoritas Pero lo comí tanto Que la verdad Me favore Sí entonces Estuvimos comprando Nos gustaba tanto Que estuvimos comprando El tamaño más pequeño Pequeño Mediano Mediano Pequeño Y cuando encontramos La más grande La compramos Y resulta que ya no podíamos Con tanto O sea comimos demasiado Como por tres días Este flor de banana Que la verdad Es buenísima Creo que es muchísimo Más sana que la carne Y sabe Muy similar Se lo dice a alguien De Sonora Que come carne A lo bestia Y sabe Como a carne de res Para mí Es como carne Como carne Pensabas que era carne La primera vez Pensaba que era carne Pensaba que era carne Ok Entonces Vamos a ver Que otra cosita Les puedo enseñar Y si veamos otra cosa Pues la muestro Lo que les había dicho Es que la granja Es completamente sustentable Porque tiene todo Tiene Sus peces Tiene su arroz Tiene sus Gallinas Huevos Este Las cabras Tiene Por los cocos Entonces Y lo que era muy importante Era el agua Que les dije Que era muy probable Que saliera del fondo De la tierra Sin embargo No lo tenía totalmente seguro Pues ahora lo tengo seguro Miren Aquí está el tambo Por el cual No estaba totalmente seguro Pero ese tambo Ese tinaco Que está aquí arriba Se llena Se llena Se llena Se llena Por el agua Que viene aquí abajo Aquí está Y es curioso Porque a partir de esto Todo lo demás Que quieras Puro lujo Es puro lujo Y si quieres vender Lo que produces Es lujo también Porque te quieres ir de vacaciones En alguna parte Quieres manejar cash Pero si tú quisieras vivir Lo único que necesitaras Fuera Algo como esto Bueno gente Espero les haya gustado El video Ahora nos vamos a despedir De la casa de la suegra La suegra no sale mucho Porque le da vergüenza Pero esta es la casa de la suegra En Filipinas Goodbye Palam Palam Vamos a ver si dice Goodbye La suegra ¿Quieres decir Goodbye We We Goodbye For For Mexico Hello Mexico Goodbye Goodbye Bye Bye Goodbye Goodbye Gracias.